Bueno, ese bienvenido a Mendoza primero y felicitaciones por el debut. Bueno, análisis que más vas del partido. Bueno, muchas gracias. Bueno, la verdad que hicimos un gran partido. Pudimos suplir las virtudes de ellos, defendimos bien. También presionamos bien en la hora de la salida de ellos. Y bueno, aprovechamos las situaciones que tuvimos, así que bueno, contento por cómo trabajó el equipo dentro de la cancha. Bueno, ¿cómo recibiste el ambiente de la gente? Bueno, a pesar de lo que pasó, de los incidentes. Muy bien, la verdad que la gente me recibió de la mejor manera también. Así que bueno, contento y ilusionado por el objetivo que tenemos. Bueno, te sumaste hace poquito. ¿Cómo ves el plantel? ¿Cómo se ve para lo que viene? Bueno, muy bien, muy bien. La verdad que me recibieron estos chicos muy bien, como soy. Así que bueno, contento, tirando todo para adelante. Bueno, seguiremos por ese camino. Felicitaciones y gracias. Bueno, gracias.